Rock Legion No, no me importa lo que dicen De mi, no me importa Porque me haya hecho así Si yo solo me hijo Me la partí, resulta para Mi, resulta para Mi, no, no me importa Lo que dicen de mi No me importa porque Me haya hecho así Si yo solo me hijo me la partí Resulta para Mi, resulta para Muy solo, bien y fino, no me importa Los tengo partido, cada que lo hacemos Sonamos tan fino, por eso pregunto Que me tira el lío No me importa en lo mío Estoy metido con mi mismo Mi hijo estoy comprometido Solo 19 y los tengo partido Por eso no quieren que les juegue el niño Ellos me quieren parar Tengo una moto para repasar Ellos me tiran purita maldad Lo que sé que se van a resbalar Y ya, y ya Quieren jugar porque vengo a jugar Ahora vengo con todo mi combo Larga vida para mermela de squad Yeah Ellos me quieren ver caer Pero yo tengo un ángel que me cuida El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén No, no me importa lo que dicen de mí No me importa por qué me haya hecho así Si yo solo mi hijo me la partí Resulta para mí, resulta para mí Quiero una mansión para mamá Quiero dinero para papá Quiero que se deje preocupar Esta vez, esta vez me toca ganar No, no me importa lo que dicen de mí No me importa por qué me haya hecho así Si yo solo mi hijo me la partí Resulta para mí, resulta para mí El pan en la mesa, nunca nos faltó No, mi jefe y mi jefa de esos se encargaron De que a mí y a mi hermana, nada nos faltará Y ahora que ya no hay nada, me toca sacar la cara Aguanta bala y ahora sí, pregúntate en verdad Si me importa lo que tú dices La cosa es que no te compliques Tanta mierda que tiras porque no me lo dices De frente, como hombre Los sobonos son pa' que se adornen Yo no tengo la culpa que tu vieja gata Que escucha mi voz emocione A la luz a la luna Volte al cielo Y te pido que nunca la abandones En este camino que estoy por recorrer Y resulta para mí, resulta para mí No, no me importa lo que dicen de mí No me importa por qué me haya hecho así Si yo solo mi hijo me la partí Resulta para mí, resulta para mí Resulta para mí Sí, sí, sí Sismo Records Records Yeah 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 Scra deben Besides ¡Suscríbete al canal!